Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingir te da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista Más y más Ay amor Por todo haría Por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor Mis nubes se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Solo de ti Más no sé Más no sé Ay amor Cuánto haría por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Ay ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista Más y más Ay amor, cuánto valía por romper Es el misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no sé que tiene tu mirar Que día a día tengo misma más y más El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da el día que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo, no entiende rencores El hombre que yo amo camina en mi mente El hombre que yo amo, no entiende rencores El hombre que yo amo, no entiende rencores Yo lo quiero loco pero loco, no entiende rencores Yo lo quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol A quien tratas de engañar amor, por favor Ya sé que este es el final, muy bien A quien le importa donde ir Esta vez, total, aquí o allá, ser igual El adiós, el adiós, perdóname Si al escucharte Dirigiré a otra parte la mirada Háblame Háblame Sin tantas vueltas No utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que no verá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad Perdóname Es tan difícil No me pidas que te entienda No, no puedo Discúlpame Pero no es tan fácil Perderlo todo Cuando la vida apenas empieza ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad Que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién? Que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién? 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 No ganas al intentar olvidar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir, detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás, si otro hombre apareciera, por tu ruta, y esto te traje ser recuerdos míos, la culpa es tuya, el ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así, inmediatamente tú vas, a acordarte de mí, yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído, palabras de amor, como yo te hablé, más yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma, de mi decir, y en esa hora tú vas, a acordarte de mí, en la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto, antes de dormir, tú buscas, mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así, y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí, si alguien tocas en tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir, mi nombre sin querer, a la persona errada, pensando en el amor de ese momento, desesperada no sé, intentar llegar al fin, y hasta en ese momento tú irás, acordarte de mí, yo sé que mientras existamos, recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor, en casi nada, más casi yo me olvido, de un gran detalle, un gran amor no va, a morir así, por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí, no ganas nada, con intentar, el olvidarme, durante mucho, mucho, tiempo en tu vida, yo voy a vivir, no soy yo, el que hace crecer tu alegría, y ocupa en tu vida, un lugar especial, un lugar especial, no soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia, y ver en la lluvia, gotas de cristal, no soy yo, ese a quien tú le dices, mi dueño, yo soy solo un perro, dueño, que tú haces saltar, y que buscas, cuando sientes ganas, de un hombre que te haga, sentir de verdad, dueño, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, dueño, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, dueño, dueño de nada, dueño de nada, dueño de nada. No soy yo, el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas, y tu realidad. No soy yo, el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza, perturba tu hogar. no soy yo, no soy yo, ese a quien tu le dices, mi dueño, yo soy solo un perro, que tu haces saltar, y que buscas, cuando sientes ganas, cuando sientes ganas, de un hombre, que te haga, sentir de verdad, dueño. dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, de la luna, sobre el agua, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, dueño de nada, un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, sé, que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar, sé, que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas, yo, que puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo, el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvido, lo que son las cosas, esta vida, sin ti, no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, yo sé, que no te importó, y al irte de aquí, me dejó llorando, tu adiós, sé, que te quiero más, que hace un año atrás, lo que son las cosas, que te quiero más. Esta vida, sin ti, no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, esta vida, esta vida, sin ti, no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor, amor como el nuestro, no hay gozo en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, tú eres en mi vida, todo mi tesoro, a veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos, y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, sólo está mi almohada, a veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente, quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, sólo es para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento, por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos, y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo. sólo está, mi almohada, mi almohada. Cána Popes Música Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro, y el alma como luna llena, de un mes de abril, tiene sus palabras calor, y frío de invierno, su piel es dura, como el árbol, que azota al viento, y tiene, el corazón de poeta, de niño grande, de hombre niño, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza, pues tiene, el corazón de poeta, de vagabundo de mendigo, y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga, el corazón de poeta. El corazón de poeta. Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí, es amigo y amante fiel, de las estrellas, camina junto a mí, soñando con cosas bellas, y tiene, el corazón de poeta, de niño grande, de hombre niño, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza, pues tiene, el corazón de poeta, de vagabundo de mendigo, y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga, que tenga, el corazón de poeta, que tenga, el corazón de poeta, de vagabundo de mendigo, y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga, que tenga, el corazón de poeta, que tenga, el corazón de poeta, que tenga, Yo te llevo muy dentro de mí la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón te dejé partir no me explico la razón porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor con tu amor con tu amor fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció no tuve sensatez quizá no supe valorar tu amor aunque te ofendí te suplico tu perdón porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor con tu amor con tu amor con tu amor vienen a mi mente tantas cosas que ni yo me puedo perdonar pero nunca 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 te he dejado de amar yo te llevo muy dentro de mi y si tu me llevas muy dentro de ti los dos sufrimos igual decepción el separarnos fue una tonta decisión porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor con tu amor porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor con tu amor y una sonrisa y una sonrisa al silencio quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias que mis caricias te molestan quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti es callar y esperar quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti quererte a ti quererte a ti alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras lágrimas de celos y dudas de nada sirve que yo te llore de nada sirve que yo te implore hasta cuánto y hasta dónde tengo que esperar tengo que esperar que de mí te enamores quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas es quererte a ti quererte a ti quererte a ti es callar y esperar quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo es haber perdido el miedo es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti que hererte a ti quererte a ti quiero ganar el cielo por amor En el libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Un año sin tu amor, la carta dice, espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve vida mía, la fuerza a mis días, con tu amor volverás, volverás. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor. La rosa que me ha dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un libro, que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piense en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Gracias por ver el video.